...cauda y distribuye las regalías generadas por el uso de obras musicales. Amigos empresarios, si lo que necesitan es cambiar dólares o soles de manera segura y online, hazlo con Dollar House y obtén el mejor tipo de cambio del Perú. Ahorra con un excelente cambio, atención personalizada, operaciones más rápidas y 100% garantizadas. Ya son más de 15.000 empresas y 120.000 usuarios satisfechos. Ya lo sabes, ingresa a www.dolarhouse.pe o descarga la app y cambia con Dollar House, tu casa de cambio que paga más y cobra menos. Continuamos con el programa y es que hemos visto en estos días una denuncia realmente grave e indignante. Un supuesto operativo que termina con la detención de nueve personas, que ahora sus familiares aseguran, se trata de un operativo bamba, un operativo cruel, porque coloca la vida de personas en una exposición tal que los deja en la cárcel, en prisión, cuando se trata de personas que pensaban iban a ir a trabajar, a realizar una actividad honesta y terminan así, contra el piso, enmarrocados, señalados, acusados y encarcelados. Nosotros hoy día vamos a conversar con la familia de dos de los protagonistas. Ayer Milagros Leiva compartió una entrevista también de una de estas personas y sus familias, su madre y su hermano. Tenemos más testimonios, pero primero la nota. ¿Cabe la posibilidad de que tu hermano sea un extorsionador, de que esté metido en cosas que tú no sabes? De ninguna manera. ¿La policía hace operativos bamba? En colusión con Jorge Lara, sí. Llevamos días con esto y ya llegó un punto en el que yo mismo decía que ya no, o sea, a mí ya no me importaba lo que pasara conmigo, lo que sea. Lo primero que pienso es cómo estará mi hermano, cómo puedo estar yo durmiendo tranquilo, o sea, mi hermano, cómo estará en el piso, en el frío. Yo creo que es casi imposible que logre verlo de nuevo. Me aferro un poco de esperanza, pero no sé. ¿Crees que no lo vas a volver a ver libre? Vivos. Fueron acusados de pertenecer a una banda de extorsionadores en un mediático operativo. Cayeron con armas de fuego, municiones y una granada, además de manuscritos extorsivos y fotografías de los locales a los que estarían exigiendo, pagos de hasta 15 mil soles. Según las autoridades, ellos son conocidos como los siniestros de la extorsión. Y se les está imputando los delitos contra la seguridad pública, tenencia ilegal de armas de fuego, delitos contra la seguridad pública, salud pública, tráfico de drogas, delitos contra el patrimonio en la modalidad de extorsión. Y hoy sus familiares ruegan por justicia, pues afirman que todo esto que se vio en pantalla fue armado. El 17 de octubre, Michael, que es mi primo, llama a mi hermano diciendo que había una chamba para cuidar una finca en Asia. Pasa una minivana a recogerlos a todos y no llegan a Estaza, sino que se detienen en Puente Prialé. En Puente Prialé llega Jorge Lara Maya, que es el tío de Gianfranco, el que los entra. Y actos seguidos, cuando cae todo el equipo terna, llegan todos, los someten, los tiran al piso, y los chicos intentaban ver qué es lo que está sucediendo, pero no podían porque cuando volteaban la cara, les pisaban la cara con las botas. Él es Robert Vega Romero, hermano de Brian César Vega Romero, uno de los jóvenes detenidos esa noche, y que hoy se encuentra recluido en el penal del Urigancho. Ese 17 de octubre, fueron 10 las personas encontradas en la minivan, pero solo 9 las detenidas. La persona que faltaba en esa lista fue quien los convocó para El Cachuelo, un joven de nombre Gianfranco Aliaga Jara, quien, misteriosamente, es sobrino de quien los iba a contratar para cuidar el terreno. Se presentó a declarar en contra de su tío, diciendo que su tío desde hace años se dedica a sembrar en colusión con la policía. ¿La policía hace operativos Bamba? En colusión con Jorge Lara, sí. Como prueba de esto, está este audio, en donde el propio Gianfranco habla de su tío. Roberto intenta no quebrarse y seguir de pie, buscando la libertad de su hermano, a pesar de creer que no volverá a verlo. ¿Por qué dices que ya no te importa lo que pase contigo? Es que ya no siguen días normales, porque uno cuando duerme, yo cuando duermo, lo primero que pienso es cómo estará mi hermano, cómo puedo estar yo durmiendo tranquilo, si mi hermano, cómo estará en el piso, en el frío, cómo estará, dónde estará. Creo que en este momento, así, haga lo que haga, o diga lo que diga, todo esto solo puede terminar de una forma. O bien me hacen algo a mí, o bien le hacen algo a mi hermano, pero yo creo que es casi imposible que logre verlo de nuevo. Es mejor un poco de esperanza, pero no sé. ¿Crees que no lo vas a volver a ver libre? Vivo. Su madre, una paciente oncológica, solo pide justicia. Ha venido a Willax y no se ha movido, porque ha dicho que usted se está burlando, que la policía se está burlando de gente inocente. A mí me detecta mi enfermedad. Mi hijo, como es el mayor, él se dedica a mí. Dejó sus estudios, porque él estaba estudiando, y él es mi único sustento. Me duele tan solo imaginarme verlo a mi hijo ahí. Mi hijo es inocente. Señor ministro, le pido, por favor, hay nueve jóvenes inocentes que están ahí adentro, en el penal, cuando no deberían estar ahí. Mientras tanto, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, afirma que se encontrarán responsables. ¿Fue un operativo, Bamba? Es que yo no te puedo dar una respuesta en este momento, porque lo que hemos hecho y lo responsable es someterlo a investigación. ¿Cómo van a poder investigar los propios policías a los que han sembrado a estos señores nueve que están presos? O sea, no están con detención preliminar, no están en una carceleta, están en la cárcel. Milagros, cuando suceden este tipo de casos, ten en cuenta que la policía, de todas maneras, se investiga y encuentra responsables. El dolor de esta familia aumenta al afirmar que personal de inspectoría de la policía se burló de su caso. El que nos atendió dijo, él es mi promoción y se rió. Y de ahí, cuando mi hijo le enseñó los videos que tenía, dijo, ¡ay, ustedes se han hecho famosos! Antes de que se vayan, me van a dar sus autógrafos. Los siniestros de la extorsión. Así se vendió el dudoso operativo que hoy se suma a la lista de problemas que tiene el Ministerio del Interior. No le va a pasar nada a tu hijo. Si le pasa algo a ese chico Brian Vega en la cárcel, es responsabilidad de INPE, es responsabilidad del Ministerio de Justicia, que evidentemente no existe justicia en el Perú, y todos lo sabemos. Es responsabilidad del Ministerio Público, que está podrido, y todos lo sabemos. Espero sinceramente que el ministro que dice que es abogado o se preocupe por estos nueve jóvenes inocentes, porque a usted, ministro, no le gustaría que a su hermano o a su hijo lo siembren. Ministro del Interior, ¿qué va a hacer con estas nueve vidas que han desgraciado? ¿Quién les puede devolver ese tiempo que ya están en prisión? Vamos a seguir conversando de este tema con Geraldine Salazar, es esposa de Michael Romero, otro de los detenidos, y con la señora Amparo Velot, que es madre de Milton Panta. A ambas les doy la bienvenida, les agradezco por estar aquí y por alzar la voz en medio de una situación en la que no estamos viendo el testimonio de los familiares de una persona. Ya suman dos, tres, o sea, son varios los que aseguran exactamente lo mismo. Fueron engañados por un sujeto que los deja en un lugar para que sean presas de un falso operativo. Ese es el testimonio que ahora nos vienen a contar Geraldine, entiendo que Michael fue contactado directamente por el nombre que más sale en este caso, Gianfranco Aliaga Lara, quien sería el sobrino de Jorge Lara, que aparentemente, y de acuerdo al propio testimonio de Gianfranco, trabaja de la mano con la policía para realizar esta clase de acciones. ¿Cómo así lo conocen y cómo así contacta a tu esposo? Buenas noches, señorita. Sí, Gianfranco viene a buscar a mi esposo el mismo 17 a las 4 de la tarde aproximadamente, donde le ofrece el trabajo que van a cuidar la finca de su tío, que es un terreno grande, que va a llegar material de construcción. ¿En qué trabaja tu esposo? Mi esposo trabaja de mototaxista. Inclusive, cuando viene Gianfranco, mi esposo llegaba de trabajar. Inclusive, a la hora que él lo busca y todo, mi esposo inclusive se va con su chaleco de la empresa de donde trabaja. Así ha sido detenido, intervenido con el chaleco. Sí, con el chaleco de mototaxi. Y entonces, bueno, mi esposo no la piensa porque en realidad él lo ve algo tranquilo, o sea, no lo ve nada malo. La oportunidad de seguir trabajando y de tener dinero un rato. Claro, ajá. Y entonces, inclusive le dice, no sabes a alguien más porque mi tío quiere varios vigilantes, le dice así, pero él ya estaba ahí ya con un grupo de muchachos. Entonces, mi esposo se acuerda del vecino que brinda, él trabaja de vigilante, pero en ese entonces justo estaba sin trabajo. Entonces, le dice a Junior para que vayan, pues no, y Junior sin pensarlo porque él, como le digo, trabaja de vigilante. Bueno, vamos, bueno, van con Junior y él estaba ya con otros muchachos más que él había contactado también ya. Entonces, se van y después mi esposo me comenta que en el camino han logrado hablar con el señor Jorge Lara, él lo ha visto y le dice, me falta más gente, muchachos, le dice, me falta más gente, alguien más que conozca y mi esposo se acuerda de su primo Brian, pues, que trabaja brindando servicios de la ProSegur. Brian Vega. Vega. Que ha sido mencionado como el cabecilla de la supuesta banda. Imagínese, él trabaja en la ProSegur, bueno, trabajaba porque entonces ya se quedó sin trabajo gracias a todo esto. Entonces, lo llama Brian, Brian le dice que está trabajando, pero él le dice, bueno, estaré por ahí llegando a seis de la tarde, ya está bien, primo, a esa hora ya normal me desocupo. Van, ahora él quiere la movilidad, van a buscar al señor Milton, ¿no? Porque Milton siempre... Milton Panta es una persona que se encarga siempre de realizar movilidad. Hasta nosotros, hasta nosotros muchas veces nos ha hecho el servicio y todo eso, entonces, busca a Milton, mi esposo dice, sí, conozco una minivan que siempre nos traslada y van a buscar a Milton simplemente él para hacer la carrera, va de chofer, ¿no? con su minivan, van a... ya se están yendo, ¿no? En Puente Prialé es donde mi esposo me comenta, ¿no? Este... que ellos estaban esperando ahí porque ahí el señor Jorge había dicho que los espere. Cuando ellos estaban... En una segunda oportunidad que veía... Claro. A Jorge Lara, en la primera les dijo necesito más y en esa segunda es donde ya ocurre... ya estaban todos y él sabía que ya estaban todos reunidos y yo le digo porque ya he logrado comunicarme con mi esposo yo le digo, este... Mira, he estado leyendo algunas declaraciones y veo que hay algunos que están fuera del vehículo, he leído y él me dice ahora que he logrado comunicarme me dice, Digi, hemos estado abajo del vehículo. Él, cuando llegó, llegó con un Mazda y nos llama y nos dice, muchachos, a ver, vamos a ver los pagos porque sé que hay alguien que tiene armas y que no tiene armas para poder ver sus pagos de ustedes. Cuando ellos se juntan porque había... Fuera de la minivan. Sí, cuando ellos se juntan porque hay algunos que estaban en el paradero comiendo, habían comido, se juntan e inmediatamente cae todo el operativo. Ahí estaban los 10 incluidos su sobrino Gianfranco Aliada. Que después desaparece. porque en ese momento... Se quedan 9 y en ese momento dice el mismo policía, ellos no pueden verle la cara porque les pisaban la cabeza cada vez que querían voltear a ver, pero sí logran escuchar que dicen, ¿quién es Gianfranco? Gianfranco. Ahí es donde a Gianfranco lo levantan a un lado y mi esposo dice Gianfranco desapareció. ¿Qué irregularidad es esa que ha quedado confirmada porque se ve en el video que son 10 las personas detenidas? ¿Por qué uno tiene ese privilegio? Y ha mencionado Geraldine a Milton Panta, él es hijo de Amparo quien nos acompaña también esta noche. ¿Su hijo hace cuánto tiempo trabajaba realizando movilidad? Mi hijo hace más de 25 años él hace movilidad. Yo siempre he tenido vehículos y siempre hace movilidad desde muy joven. ¿Tiene un vehículo o más? He tenido cuatro anteriormente pero ahorita estábamos solamente con una vinibar. ¿A la que él se dedica? Sí, ¿De manera completa? Completamente. Su trabajo trae de pro a Biel Salvador hace sus colectivos. Solamente eso, señorita. Él trabaja en eso, se dedica en eso. Aparte de eso tiene un hijo menor que él es papá y mamá para este niño que la crió yo. Le estoy criando al bebé. Y entonces a mí me da mucha tristeza que mi niño me pida verle a su papá porque él dormía con su papá en la pancita de su papá porque era es gordito mi hijo. Me da tristeza por eso, por el bebé porque el bebé llora por su padre porque su padre está injustamente pagando no sé qué en un penal de lo que no hizo absolutamente nada, señorita. Solamente quería trabajar. Solamente quería trabajar. Llegar a casa el dinero bien abierto. Así es, señorita. Y aquí yo insisto en el nombre de Gianfranco Aliaga Lara porque está desaparecido pese a que Geraldine pudo conversar con la pareja de Gianfranco Aliaga Lara. Apenas ocurrió esta situación, apenas se enteró de lo que estaba pasando y las detenciones y vean lo que le dice. La parte verde es la de justamente la esposa Geraldine y la parte blanca es la de esta mujer. Le dice en algún momento de la conversación no te preocupes, él se va a entregar, él ya tiene los mensajes y todo con su tío. ¿A qué se refiere? Hay un audio en el que el propio Gianfranco dice mi tío suele trabajar con la policía, hace esto y yo sé qué es lo que hace. Por eso le dije en ese día yo estoy llevando en esta oportunidad a gente de confianza. Si vas a hacer algo tío por favor avísame para no llevarlos a ellos y llevar a otra gente. Pero supuestamente dice Gianfranco que le dijo que no, no iba a pasar nada que se vayan a trabajar tranquilamente. Y en otra parte la pareja de este hombre Gianfranco le dice no te preocupes él no los va a dejar solo porque finalmente va a parar el pleito. Se va a entregar eso es lo que me está diciendo. Y eso ocurrió el mismo día el 17 de octubre. ¿Saben algo señora de este hombre de Gianfranco? No, no la conozco señorita. No la conozco. Y hasta ahora nada. Y hasta ahora nada. Y no aparece hasta ahorita. Es un caso indignante y les digo por qué. Porque no estamos escuchando solamente el testimonio de familiares de uno de los detenidos. Acá hay dos, acá hay tres. Y en los exteriores del canal hay más personas que se están acercando y están dando su testimonio de lo que significa tener un familiar que solo quería ganarse algo de dinero bien trabajado y terminan en prisión. Quique Montenegro está con nosotros. Quique, buenas noches. Maricel, muchas gracias. Jennifer Quispe e Isabel Ruti prima y mamá de dos aparentemente víctimas de una operación u operativo irregular por lo menos o también podríamos llamarlo una operación bamba. Ambos están viviendo una pesadilla como las nuevas familias también seguramente en esta situación y tienen algo en común están absolutamente en el abandono y lo que piden merecidamente es justicia. Vamos a conversar en primer término con Jennifer Quispe Tafur ella es prima de Jesús Morales Tafur de 32 años el huérfano se ganaba la vida como cobrador de combi una verdadera pesadilla la que están viviendo ustedes. Así es y lo que pedimos es justicia literalmente mi primo se encuentra en un penal destruido soy la única que la apoya y él me dice prima no me abandones por favor porque si no yo como voy a quedar acá encerrado y queremos justicia por favor que nos ayude tú hace poco has conversado con él ¿qué es lo que te ha dicho tu primo? se encuentra muy mal se encuentra destruido me dice prima ayúdame anda a los canales que te apoyen injustamente está preso no tenemos abogados nada tenemos porque no contamos con dinero discúlpame Jennifer te voy a decir algo duro pero aparentemente según esta operación aparentemente irregular tu primo es un delincuente tuvo problemas con la justicia en algún momento no jamás tuvo problemas por eso que nos parece raro que él esté encerrado en un penal cuando todo esto ha sido sembrado queremos justicia por favor justicia que nos apoye ¿tiene alguien que les está defendiendo? no no tengo ningún abogado porque no cuento con los recursos para pagar estamos ahora con Isabel Ruti Maricela ella es mamá de Junior Millán Ruti también 32 años trabajaba como seguridad se cachueleaba también vendía productos cargaba papas era jalador de combis en fin usted es su hijo momentos obviamente dolorosos los que está pasando usted tiene una hijita de un año siete meses con habilidades diferentes sí y él habla yo comienzo a la lima de sus ojos de ella porque él le dedicaba a su trabajo no se llama mamá y ahora tiene miedo hasta que sus hermanos que no se acerquen que no jueguen con sus amigos ya la van a acusar le van a meter mamita y a mis hermanos así que no se vayan a juntar con sus amigos ya la van a llevar preso si no la van a acusar ya tiene miedo así me dice él en la cárcel él era el único sustento de su bebé sí él se dedicaba a sus hijos y a mí también me ayudaba bastante a mí porque él llegaba de trabajar mamita todo me llevaba ya no es igual vengo a mi casa y ya no es igual mamá me dice esto lo que me dice él mamita voy a favor mi mamita extraño mamita mamita me extraño mucho mamá me dice no le dediques mucho a él Isabel muchas gracias bueno y precisamente ese cartel resume todo ministro mi hijo es inocente ellos no son delincuentes lamentablemente estuvieron en el momento y el lugar equivocado bueno esta es la lamentable historia y la pesadilla que siguen viviendo estos familiares Maricel volvemos contigo en estudios adelante vamos a seguir al milímetro Kike les estamos dando esta ventana y se la seguiremos dando en este programa yo quiero agradecerles a ambas por haber estado esta noche con nosotros pero sé que este último pedido de Geraldine encierra el deseo de todas las personas que hemos visto aquí y allá si este yo quisiera pedir por favor al ministro por favor ayúdenos escúchenos nosotros ya no sabemos a dónde recurrir si bien es cierto hemos recurrido a inspectoría se han burlado de nosotros hoy día hemos ido a hacer un plantón ahí en el ministerio del interior en el cual espero de verdad que nos haya escuchado porque estamos desesperados queremos libertad pedirle a la a la fiscal del caso Leandra y de Bonifacio por favor no esperemos hasta el 20 de diciembre para hacer esa visualización de ese video cada día para nosotros es una tormenta si el video usted lo tiene ya le llegó a su despacho realice la visualización lo más pronto ahí sale bien claro donde están los 10 y cuando se desaparece uno que es la pieza clave y él y él ha mencionado que va a realizar una investigación pero ministro no tenga miedo de tomar acción si se encuentran esas responsabilidades y se confirma que este ha sido un operativo bamba tenga mano dura porque eso realmente lo va a colocar en otra situación no la que estamos viendo de usted hasta el momento y les quiero dar una información sobre todo para quienes están en los exteriores del canal hemos escuchado preocupados porque no tienen abogado César Nakazaki hijo asumirá la defensa legal de estas personas se acaba de comunicar con el programa y ha asegurado su compromiso para poder apoyar a todos ustedes y a todos los detenidos así que con esta defensa asegurada yo les quiero agradecer a ambas por haber estado conmigo esta noche y seguiremos conversando en los próximos días muchas gracias gracias buenas noches y es que este es un caso que indigna porque si se confirma la participación de estos policías que lo que buscaban era armar un operativo bamba con fotografías que luego en el mismo programa en el dominical se confirmó no estaban siendo extorsionados no es la policía que nosotros y que yo aquí he defendido en muchas oportunidades no es la policía que nos sacó del hoyo del terrorismo en el país y a la que tanto respeto le tengo si esto se confirma no es la policía que yo honro y defiendo y habrá que ser drásticos y habrá que ser severos no solamente en la investigación sino en los resultados y en la forma en que se les presenta porque si se confirma esto es gravísimo un delito cruel de colocar a personas en la cárcel cuando no lo merecen el doctor Arby Hugo Arby el mayor en retiro se encuentra con nosotros mayor buenas noches gracias por estar aquí que estamos viendo en este caso mayor mire como oficial superior en situación de retiro con 25 años de servicio netamente operativo yo quiero creer que no es verdad así debería ser no creo que se haya prestado a la policía para sembrar y fingir que ha habido un operativo policial con supuestos actos delictivos sería muy delicado y entonces ¿qué crees que pasó? sumamente delicado no tenemos la carpeta fiscal no tenemos el expediente para decirlo pero aquí hay un detalle como policía uno duda de todo se han hecho una intervención con inteligencia quiere decir que es una intervención ya programada con todos los detalles ya sabían qué es lo que estaba haciendo cada uno de los intervenidos si sale el general de la región policial de Lima el general Felipe no reconoce Monroy Felipe Monroy se supone que él antes de ir a la prensa ha preguntado a los policías no solamente el hecho sino los medios de prueba de cada uno y su participación de cada uno de ellos porque él es un oficial general tiene una gran responsabilidad y si al haber asumido una opinión una decisión de comunicar una información de intervención de esa magnitud ante la prensa es porque él tiene todos los elementos de convicción para demostrar que lo que está diciendo es verdad ese es un pasa a la fiscalía la fiscalía tiene que haber visto los elementos de convicción son los medios de prueba son términos jurídicos son las pruebas que tiene que corroboren el hecho delictivo para él es un hecho delictivo lo pasa al juez o a la jueza y la jueza también tendría que haber corroborado que a los 13 le haya pasado a mí le digo por experiencia no me quepa la menor duda que si hay gente inocente presa por error de la policía por error del fiscal y error o abuso del poder judicial a mí no me quepa la menor duda pero señorita aquí hay algo bien delicado un policía con experiencia de investigación un abogado penalista con interrogatorio y contra interrogatorio se determina en el momento si están mintiendo o diciendo la verdad y eso es fácil de demostrar y me llama la atención en ese punto la declaración del ministro Santibáñez aquí en el programa porque es muy sencillo si se tienen estas dudas averiguar y solicitar esa foja a la que usted se refiere en la que debería constar toda la investigación previa para dar con esta detención que se podría haber realizado de manera sorpresiva y sin tener esa investigación previa tratándose de un estado de emergencia claro el estado de emergencia deja de lado a unos derechos se interviene eso es normal pero aquí para asumir una responsabilidad a unas personas se debe contar con medios de prueba lo que acabo de escuchar a través de la televisión que uno de ellos son tal Lara sí Gianfranco Aliaga Lara Aliaga Lara y su tío Jorge Lara que dice que su tío trabaja con la policía y le dice tío no vayas a esas cosas porque estoy esa sola declaración desbarata todo qué pena espero que no sea verdad porque es muy delicado porque aquí hay la conjunción de varios delitos que habría en agravio de los que están detenidos totales mayor el tiempo se nos ha terminado pero ha sido usted muy claro y conciso en determinar que sí por lo menos indicios hay de saber que estas personas tienen el derecho de recobrar inmediatamente su libertad señoría mire yo confío que las policías hay policías muchísimos y honestos pero estos casos muy aislados deberían ser motivos de una inversión minuciosa totalmente de acuerdo muchas gracias mayor por haber estado con nosotros tenemos que ir rápido a la pausa volvemos lubricantes móvil con más de 100 años poniendo al Perú en movimiento ya recorrer